La participación de las mujeres en la política ha sido difícil, luego de que en algún momento fuera nula. Y es que a pesar de que por cada 94 hombres hay 100 mujeres, la discriminación y el machismo han sido las principales causas para que las mujeres tengan menos oportunidades. Influidos sobre todo por ideas que les impedía de alguna forma tener juicios propios, opiniones independientes, actividades remuneradas. Fue a principio del siglo XX que las mujeres lograron tener el voto. En México, el voto llegó en 1953. Luego de la modificación a la fracción tercera del artículo 175 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Federales, con la cual se aprobó que las mujeres tuvieran mayor participación en cargos de elección popular, el panorama para este sector de la población ha ido cambiando. Ahora se busca que para los cargos de gobierno, los cargos legislativos, las representaciones, incluso para las unidades de decisión de las empresas, hay un número paritario incluso. A veces se ha llegado a cuotas como la del 40%. Sin embargo, de acuerdo con los expertos, aún falta mucho por hacer. Romper ciertos estereotipos y reconocer en ese sentido la aportación que las mujeres pueden dar. Cabe mencionar que actualmente, en Puebla el 50% del Congreso local está conformado por mujeres. Además, el ayuntamiento es encabezado por una mujer. Con imágenes de Albertico Hernández, Joali González, Azteca Noticias.